Veño dos music Vaya música loco Dinaxlandia, la zona 3 Este es el mundo Un verdadero recate Hoy es noche meneo Noche perreo Quiero esa puti moviendo cola Trabajo te aprecio, lo pasito en mi planeo Sueltas el ritmo que bailas sola La 420 por la esquina La 520 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 por la esquina